¡Buenas noches! Hoy es 10 de abril y como todo el mundo puede darse cuenta si sale a la calle, estamos en plena primavera. Bueno, casi, pero insisto, hoy es 10 de abril y hace 106 años salió del puerto inglés de Southampton, el que por acá entonces era considerado el mayor barco del mundo, el transatlántico RSM Titanic. Sí, un barco que los folletos de la compañía que lo construyó describía como insumergible. Y se hundió, sí, tanto más que la carrera de David Cibera. Y hoy, con la perspectiva del tiempo, sabemos que sabemos todo lo que falló en aquel viaje. Que para empezar, eso de que lo construyeran en los astilleros de la Universidad Rey Juan Carlos, hombre, pues le quita fiabilidad. Ya, y eso que una vez avistado el máster, el iceberg, el iceberg, perdón, la maniobra de evasión fuera presentarle una querella criminal, pues tampoco es que ayudará mucho. Y bueno, también lo de pensar que los icebergs son tus amigos, pues eso solamente lleva a un camino, el fondo del mar. Mucha gente desapareció por culpa de la arrogancia de los armadores de la Rey Juan Carlos, del Titanic, del Titanic, por la pasividad de su capitán. Y oye, los barcos que podríamos haber acudido a rescate, pues estábamos muy lejos. Y muy, muy, muy estribor de ese Titanic. Y no porque quisiéramos nosotros, que es que bien se ocuparon ellos de convertirnos en barquitos de cáscara de nuez. Y oye, que también estábamos ocupados en otras cosas, que las palomitas para disfrutar del hundimiento, pues no se hacen solas, ¿eh? En fin, presidenta, barco, barco, barco. Lo peor de la realidad es que en esta versión no hay debate sobre cuántos caben en la tabla. Directamente, no hay tabla. Buen viaje. Y aguante la respiración. En fin, la que seguro que me haría sitio en esa tabla es Rocío Manzana y que... Muy buenas noches. No sé yo, Fuster, en la tele esa tabla parece más pequeña. Pero, ¿qué? Pero, 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 cabían dos. Pongámoslo en duda. Pero, ¿me estás llamando gordo? No, jamás se me ocurriría. Pero, fuertecito, eso sí. Estoy ahí. Pues sí, para que negarlo. Ahí estoy. Bueno, buenas noches, Fuster, y buenas noches a ustedes. Y gracias por seguirnos, tanto desde casa como desde internet. Empezamos y lo hacemos recordando estas palabras. Yo resto ahí, voy a intentar reprendre la voz académica. Estoy profesora de droit a la Universidad de Barcelona, también. Voy a intentar trabajar, me intentar instalar. Ay, qué guapa. Es que es guapa, ¿no? Fíjate que antes a mí, a Ana Gabriel, me importaba menos que a Simeone Fernando Torres. Pero, pero, es ver esa frente despejada. Y oye, ahora entiendo a los pelotaris lo que siente un vasco cuando se va a un frontón. Y en fin, oye, ¿qué tal le va en Suiza a Ana Gabriel? Ay, espero que bien. Pues de eso vamos a hablar, ya que tras 50 días huida en el país selvético, hemos conocido que la exlíder de la CUP no está pasando por su mejor momento. Hombre, Ana, no te vengas abajo, ni si te ocurra volver a flequillo, ¿eh? Y da igual que te digan, tú sigue con eso de la ducha, que vas a ver la ducha diaria, ¿eh? Y frota bien, que al final da sus resultados. Pues no, lo que ocurre es que Ana Gabriel sigue sin encontrar trabajo como profesora de Derecho, a lo que se suma que tiene que hacer frente a la carísima vida en Suiza, además de los costosos honorarios de su abogado, Olivier Peter, conocido por haber defendido a 20 tarras ante el Tribunal Europeo de Estrasburgo, una acción que, recordemos, consiguió tumbar la doctrina parótica y que permitió la escarcelación de asesinos como Ignacio de Juana Chaos o Domingo Troitinho, además de la puesta en libertad de asesinos y violadores reincidentes como el violador del ascensor. Chica, pues con este currículum, pues normal, normal que sea, caro, claro. Y además, pero oye, es el abogado perfecto para Ana Gabriel, escrúpulos cero. Y vamos, que este debe estar ya acostumbrado a ciertos olores. Según la declaración de bienes que presentó Ana Gabriel al recoger su acta de diputada del Parlamento de Cataluña, la exlíder de la CUP tiene deudas como un crédito de 10.000 euros que pidió por adquirir... ¿Un tractor? ¿Un tractor? No, un Seat Ibiza. ¿Un Seat Ibiza? Pero por favor, si eso es lo más... eso es un españolazo de cajón. Yo pensaba que con el flequillo de Ana Gabriel, pues era de Indepe, no de Cañí, de Cani, perdón, de Cani. Además, yo qué, me la imaginaba con un coche de incomprendidos, no sé, algo así como un Fiat múltipla, que además podría meter en él a todos sus gatetes, 16, por ahí. Pero oye, sabiendo esto de Ana Gabriel, fíjate, ¿qué quieres que te diga? Siento pena por ella. Bueno, lo mismo son gases. Pero creo que deberíamos ayudarla para que pueda sobrevivir en Suiza. Pues antes de que empieces a poner fotomontajes de Ana Gabriel disfrazada de vaca... Sí, cómo me conoces, Dios, cómo me conoces. He salido a la calle a preguntar a los españoles a qué creen que se podría dedicar la exlíder de la CUP, Ana Gabriel, en Suiza. Ay, que luego nos llamen fascistas. Si es que somos unos cachos de pan, por favor, siempre intentando ayudar al prójimo. Vamos a ello. ¿A qué creen que se podría dedicar profesionalmente a Ana Gabriel allí? A ser buena persona. Pues de momento a que no la encarcelen. Tertuliana, Tertuliana mejor. Hombre, podría presentarse también a diputada allí, ¿no? Haciendo lo que sea, trabajando, no viviendo solamente a la pochopaboba. Pues de charcutera estaría bien. Camarera, que es lo más habitual y ahí se encuentra en todos los sitios. Y profesora de español. Oye, pues que Ana Gabriel se dedique, o se dedicara a dar clases de español, pues sería una jugarreta del destino maravillosa. Ya solo faltaría que fuera profesora de sevillanas y que se quejara de las paellas que le ponen en Suiza. Ascolté, que la chocolate no es típica de la paella catalana, ¿eh? Pero Rocío, ya te lo he avanzado antes. Yo sé de qué podría trabajar Ana Gabriel en Suiza. Los fotomontajes, claro. Sí, exacto. ¿Y qué hay en Suiza, Rocío? ¿Bancos? No, mujer, no venenos y hasta en superficial. Vacas. Lo que hay en Suiza son vacas. Y además un montón de vacas. Y ves, como hay gente como tú, a la que le parece que se le olvida que hay tantas en los alpes suizos, pues Ana Gabriel podría ser su mascota. Y de paso a ser la imagen de la famosa marca de chocolate suizo. Y que, oye, a la exlíder de la CUP, pues no le haría falta ponerse un cencerro para encontrarla. Tan solo tendría que ponerse a hablar. Bueno, Fuster, para que Ana Gabriel pudiera trabajar de mascota de esa famosa marca de chocolates de la cual no vamos a decir su nombre. Milka, Milka, Milka. Bueno, vale, esa. La exlíder de la CUP debería transmitir simpatía y esas cosas. Y, es cierto. Hay que buscarle un trabajo que ya de por sí, pues no sé, le dé un aire entrañable. Un trabajo en el que haga lo que haga fuera imposible enfadarse con ella. Vale, entonces ahora sí, de banquera. En serio, Rocío, en serio, qué manía con los bancos, de verdad. Que Suiza tiene más cosas, por Dios. Ana Gabriel podría convertirse en Heidi, la Indepe. Una niña que viviría un sinfín de aventuras en la montaña suiza de Alma y que conocería al secesionista Pedro y a la progre Clara, a la que llamarían en secreto la futura Echenique con faldas. Dios mío. Y, oye, además de tener un hogar con su perrito niebla, estaría a una flauta de tener el pack completo. Bueno, creo que es bastante difícil lo de que Ana Gabriel pueda emular a Heidi y vivir plácidamente en los montes suizos, sobre todo cuando tienen que juzgarla por rebelión. Cuanta razón. Cuanta razón. También te veo, Rocío. Sí, señor. Y por eso creo que Ana Gabriel estaría mucho más a gusto en las montañas suizas, dedicándose a hacer rutas por los senderos, ya que yo creo que tiene mucha experiencia en eso, porque la verdad es que es lo único que explicaría esa manía que tenía de ir al Parlamento, siempre vestida de quechua. Bueno, Fuster, creo que Ana Gabriel no vestía de montañera porque fuera una apasionada de la montaña, sino porque nunca ha hecho caso a las normas de decoro en los edificios oficiales o en actos oficiales. Entiendo, entiendo. Entonces, ya sé qué trabajo le vendría al dedo a nuestra amiga Indepe, uno en el que pudiera acampar a sus anchas sin que nadie le pudiera recriminar nada y, sobre todo, que pudiera rebelarse contra el sistema siempre que quisiera. A ver, ¿a qué trabajo te refieres? A este. Ana Gabriel podría acompañar al célebre oso de Berna. Y mírala, las cosas no cambian, lo acabo de decirlo, y la exlíder de la CUP ya es cómplice de otro delito. Bueno, aunque en este la verdad es que es mucho más fácil eliminar las pruebas. Bueno, Fuster, supongo que Ana Gabriel tendrá algo de experiencia, podrá usarla en algún trabajo de verdad, digo yo. Además, Suiza, además de Van Gogh, alberga la mayoría de sedes de grandes multinacionales. Rocío, acabas de dar en la tecla. Creo que ya sé por qué Ana Gabriel huyó a Suiza. Porque Suiza no va a extraditarla hasta que les entreguemos a Falciani. No, Rocío, mucho más fácil, por favor. Ana Gabriel ha debido ver alguna película de los Vengadores y piensa que si trabajara en el acelerador de partículas del CERN podría convertirse en una de ellas y multiplicarse y poder conquistar el mundo con millones de pequeñas Ana Gabrieles. Algo así como los chiquitazos, pero en feo. ¿Sabes lo peor de todo? Que Ana Gabriel es capaz de estar viéndonos ahora mismo y tomarse en serio tus ideas absurdas. ¿Tú crees que nos estará viendo? Hola, ya estoy, duchado, como ella. Hola, Ana. Ahí me voy, es que no aguanto más. Mejor, mejor, tú déjanos solos. ¿Qué llevas puesto, Ana? ¿Una camiseta técnica del Decathlon? Y como en este programa nos encantan las pizzas, también vamos a hacer nuestro propio martes loco. Por eso, buenas noches, Adriana Crispy Bacon González. Bacon. González. ¿Qué? Qué buenas noches, Buster. Y por fin se ha desvelado uno de los grandes misterios de la humanidad. ¿Eres jabón perdido? No, ¿la tumba de Moisés? No, ¿el gol de Sergio Ramos en fuera de juego? No, ¿mucho más misterioso? Atento. ¿Han pensado ya cómo se van a apellidar sus hijos? Lo hemos sorteado. Lo hemos sorteado y ha salido Iglesias y a partir de ahí los nombres los elige Irene, que nos pareció la fórmula más sensata en este caso. Y bueno, si salía el apellido de uno, el otro elegía los nombres y así nos ha ido. Muy bien, Adriana. Me encanta que vengas con noticias que nos importan un carajo. Como sigamos así, estamos a un gay y una operación de Botox de que nos fiche Telecinco. Puster, esta noticia es más importante de lo que crees. Estamos hablando de la continuación de una dinastía. Primero fueron Simba y Nala, luego así Pikachu y ahora los hijos de Irene Montero y Pablo Iglesias. Soy tan fan de tus referencias, ¿verdad? Y sabiendo que los van a apellidar seguro Iglesias Montero, ahora lo importante es encontrar los nombres adecuados para los futuros líderes de este país. Bueno, de lo que quede, ¿eh? Y por eso, como a Podemos le gusta consultar a sus bases, yo he salido a consultar a las nuestras. ¿Mi madre? ¿Has salido a consultar a mi madre? No, a la gente. ¿Cómo llamarían a los hijos de Pablo Iglesias e Irene Montero? Vamos a verlo. ¿Qué nombre deberían ponerles? Pues el que más les guste, eso ya... Vicente y Hernanda. Pablo Junior. Pablito, como el padre. Pablito está muy bien. Pablito, claro, luego Pablito clavó un clavito. Lenin. Lenin. Y... Y Lena. No sé, José Mari, yo qué sé. Que le salga ello de las narices. Para eso son suyos. Hombre, tampoco vamos a ir contra las bases ahora de Podemos. Ya tienen suficiente movida con la emancipación de Rejón en la Comunidad de Madrid. Pero Adriana, sí, te han dado buenos nombres, pero... Y seguro que los padres además lo agradecen, pero... Nosotros tenemos una ventaja con respecto a la gente. Que hemos tenido nueve horas para pensarlo. Y tengo los nombres perfectos para los hijos de Pablo Iglesias e Irene Montero. Fustería, Adriana. No, mujer, a ver, por favor. ¿Qué niña se va a llamar Adriana? Bueno, eso sí, la verdad es que Fuster es un buen nombre para niña. No está bien. Bueno, ¿y qué has pensado? No sé, pues no, sí. Pues ahora que el registro civil te deja poner el nombre que te dé la gana, a lo venezolano, uno de sus hijos se podría llamar Arderéis. Arderéis Iglesias Montero. Y el otro, como en el 36. Como en el 36, Iglesias Montero. Nombres democráticos para niños democráticos. Sí, los niños del cambio. Y hablando de cambio, ¿sabes quién no debería de cambiar ahora de canal? Espera, Cifuentes, claro, porque como ahora van a hablar mucho más de ella, pues no debería. Exacto, y nosotros les dejamos ya con el gato al agua, y se han llegado hasta aquí. Oye, buena suerte, alumnos de Arrey Juan Carlos, estamos con vosotros. Por cierto, si este programa no les ha parecido gracioso, que sepan que el guionista de este programa tiene un máster en guiones de televisión y en creatividad por la Universidad Rey Juan Carlos. Se lo juro, se lo juro, por estas que son cruces. Y gracias por nada. Mira, eso mismo dice él. ¿Usted qué se dijo allí? Bulgaria está en una situación compleja. Tiene un vecindario. Vosotros tenéis, hombre, en Holanda, bien. ¿Eso lo escuchó usted qué se dijo allí? No recuerdo la literalidad de lo que se dijo. No recuerdo la literalidad de lo que se dijo allí.